Muy buenas gente, cambios de hora en las recompensas, las tendremos las dos a la vez, Division Drive y FUT Champions Vamos a abrirlas ya y nada, a ver si toca algo Vamos con Division, opción 2, por supuesto, como siempre, la opción transferible A ver que tal, por lo menos, que mierda sobre, que mierda sobre este, sobre lo mismo premio Quiero esperar una puta mierda aquí, dame una forma física, por favor, plantilla, forma física de plantilla Solo os pido eso Panel, ya hasta me sorprende el panel, belga, MI, de no sé dónde, Carrasquito Hasta mucho me salió, hasta mucho me salió en este, no creo que se anda por mucho, nada Eh, nada Mira, forma física de plantilla, bastante Vamos con el max, ok, va Vamos, cosita Vale, no camina, no va a caminar ninguno hoy No, panel Salisca Vale, ahora que hay por aquí, por aquí vacío, ¿no? Aquí bastante vacío Vamos al mejor de Division Drive, pensaba que iba a llegar, que había llegado a arrancarlo Algunos, pero, pero queda bastante vacío Vamos a ver esto Vamos a ver esto Este mínimo panel, o sea Pero va a estar, de la presión, de la presión, de la manjukech Manjukech Vale, vale, tampoco está tan mal Bueno, adentro nos salió una puta ni mierda Madre mía, adentro nada de nada, eh Bueno chicos, vamos a Full Champion A ver si toca alguito, por favor Si toca alguito, por favor Venga, aquí está Werner, está Mertens y está Felipe Anderson Están esos tres Están esos tres La verdad que es oro tres, es verdad, pero bueno Venga, tío, venga, uno de los tres, uno de los tres Uno de los tres Uno de los tres Bueno, aquí nada Tenemos a Felipe Anderson, chicos Felipe Anderson, chicos Importantísimo Bueno, bueno Se puede liar, eh Se puede liar Prefería cualquiera de los otros dos A Werner o a Mertens Lo prefería enormemente Pero Felipe Anderson, chicos Felipe Anderson, que se puede probar Por supuesto que se puede probar Noventa y cuatro ritmos Tiro ochenta y cuatro Regate Noventa Felipe Anderson Bastante bien Bastante, bastante bien Grande Felipe Anderson Grande, grande, grande Me tocó uno por lo menos La primera vez que me toca uno Interesante Bastante bien En ochenta y seis Se puede probar Y a ver qué tal, a ver qué tal Y ahí está Dos mega sobres Y sobres jugadores únicos Vamos con los mega sobres primero Antes no me tocó absolutamente nada En el mega sobres Deja ver aquí No camina Lógico Panel Por lo menos panel Está bien Fort guest Danilo 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 Cuidado Cuidado Eh Vacío un poquito Vale Tres formas físicas Bueno por lo menos Algo 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 A ver si nos toca Alguide tío Está muy bien Felipe Anderson Pero alguito para vender algo Que valga algo tío No panel Bastante vacío Bastante vacío Bastante vacío Bastante vacío Bastante vacío A ver si se vende este Algo Algo A ver si sale aquí algo para vender tío Algo que valga Algo de pasta Algo tío mira, alguito, panel, portugués, portero, bueno, bueno, vacío, pero bueno, madre mía, a ver, hay por aquí dentro, nada, no se vende por nada, bueno, bastante vacía la recompensa, a excepción de ese Felipe Anderson, pero bueno, no sé, lo que hay, Felipe Anderson hasta bastante, me tocó, está bien, oro 3, me tocó uno de los 3 cracks, puede que lo pruebe esta semana en FUT Champions, no lo sé, pero bastante bien, bastante bien, chicos, me despido ya, os deseo suerte con vuestras recompensas y ya hasta el siguiente vídeo directo, se viene vídeo con la mejor carta que me ha tocado en mi vida de FUT Champions, así que adiós chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!